Daniel Rodríguez La empresa de energía de Arauca en el ar activó el plan de contingencia para el proceso electoral. 60 hombres estarán a cargo de todo este plan de contingencia si se llega a presentar un fallo en la energía. La empresa de energía de Arauca en el ar activó su plan de contingencia y sus cuadrillas para las elecciones regionales del próximo 27 de octubre del presente año. Sí, como es costumbre en el ar en todos los debates electorales, activa su plan de contingencia. En este plan de contingencia nosotros tenemos documentados todos los recursos técnicos que tenemos disponibles y su máximo aprovechamiento para cuando ocurre algún tipo de falla. Sin embargo, hay fallas que ameritan que cada usuario tenga su propia planta de generación como plan de contingencia. Por ejemplo, todos conocemos que el servicio de energía llega al departamento de Arauca a través de una única línea de interconexión a los 30 kilovoltios que sale de Bucaramanga y llega a Caño Limón, Arauca. En caso de falla de esa línea no tenemos otra opción, sino que cada usuario, cada sitio de votación o sitio donde se va a hacer el conteo, en este caso de las elecciones, tenga su propia planta de generación. El ingeniero José Luis Garzón, jefe operativo de la empresa de energía de Arauca en el ar, dijo que con sus hombres están disponibles para cubrir cualquier emergencia que se presente. Sí, nosotros dentro del plan y vamos a estar con todo nuestro personal técnico, el 100% del personal técnico de planta y contratistas, la logística, el vehículo, la herramienta, los materiales, para en caso de que se presente alguna eventualidad como la que está manifestando, la podemos atender a la mayor brevedad posible. El funcionario manifestó que con la registraduría se ha coordinado para cualquier emergencia que se presente en los puestos de votación. Hemos estado en permanente contacto con ellos, le hemos dado números de contacto de la gerencia, de los ingenieros, del centro de control, para que entreguen la información y nosotros rápidamente poder atender la falla que se presente. Este plan de contingencia de la empresa de energía de Arauca en el ar, se activó en los siete municipios del departamento. Sí, así es, está contemplado para los siete municipios del departamento. Aproximadamente unos 60 funcionarios estarán disponibles para el proceso electoral del domingo. Son aproximadamente 60 personas, son como dos cuadrillas por municipio, los que vamos a estar disponibles ese día, y todo el grupo de ingenieros, que son seis ingenieros en el departamento. También la empresa de energía de Arauca en el ar cuenta con algunas plantas eléctricas para cualquier emergencia que se presente en los puestos de votación.